Declaración de la Real Academia Nacional de Medicina con motivo de la sesión conmemorativa sobre el Día Mundial de la Hepatitis. Las hepatitis virales constituyen un problema sanitario de primer orden a escala mundial debido a su elevada prevalencia, su potencial gravedad y el gran consumo de recursos que origina. Muchas regiones del mundo con estructuras sanitarias deficientes siguen soportando una elevada incidencia de hepatitis aguda sobre todo por los virus A y B, que pueden originar enfermedad grave e incluso riesgo de muerte. Aún mayor importancia tienen las hepatitis producidas por los virus B y C. Se calcula que existen en el mundo unos 500 millones de personas infectadas crónicamente por uno de estos virus. Ambos son los principales responsables de la cirrosis hepática y del cáncer de hígado, la causa más frecuente de trasplante hepático. En aquellos sistemas sanitarios con medios suficientes para soportarlo, pero que generan un gasto enorme tanto farmacéutico como de otros recursos. Se han conseguido grandes avances en la prevención de la transmisión de estos virus por transfusiones de sangre o hemoderivados y por la mejora de las condiciones sanitarias. El objetivo último de la vacunación universal contra la hepatitis B es erradicar esta enfermedad, pero aún queda lejos. El tratamiento actual de la hepatitis crónica B raras veces erradica la infección, aunque permite controlarla. El tratamiento de la hepatitis crónica C sí es curativo en un porcentaje significativo de casos, pero a costa de efectos secundarios intensos. Sin embargo, la falta del mismo lleva con cierta frecuencia al desarrollo de cirrosis, hepatocarcinoma, siendo finalmente en muchos casos el trasplante hepático la última opción terapéutica. La Real Academia Nacional de Medicina quiere manifestar que existen importantes restos pendientes y, entre otros muchos, señalas como prioritarios los siguientes objetivos. Extender a todo el mundo la mejora de las condiciones sanitarias generales para dificultar la cadena de transmisión de los virus de la hepatitis. En segundo lugar, desarrollar planes nacionales de hepatitis dirigidos a trabajar en el aumento de la conciencia y la prevención, así como mejorar el conocimiento epidemiológico. En tercer lugar, universalizar la vacunación contra el virus B. En cuarto lugar, incrementar los esfuerzos para obtener una vacuna eficaz contra el virus C. Y en quinto lugar, desarrollar y disponer nuevos fármacos contra los virus B y C que sean más eficaces, mejor tolerados, menos costosos y que permitan tratamientos de breve duración. Y, por último, dedicar una especial atención y seguimiento a los pacientes afectos de patologías crónicas por virus de la hepatitis B y C, creando incluso unidades específicas para ello. Estas unidades monográficas deberían evaluar de forma homogénea no solo la indicación del tratamiento antiviral, sino un seguimiento y apoyo integral multidisciplinar que favorezca el cumplimiento y, por tanto, el éxito terapéutico. Hago entrega en este momento a don Armando Resino de dicha declaración para que se la entregue al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Gracias. 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 Gracias.